La evolución, la verdad que fue mucho mejor de la que esperábamos, fue rápida, tuvo una evolución muy buena, por eso obviamente recibió el alta. Esta alta le decimos transitoria porque tiene que reingresar mañana, jueves, a realizarse la colocación de la plaqueta de titanio, porque fue desplaquetado en una neurocirugía de urgencia, pero bueno, esto también se está haciendo en forma programada, pero también muy rápida después del trauma, gracias a la evolución que tuvo. Y bueno, la idea es que esté entre 48 y 72 horas internado acá luego de esa cirugía y ya arranque con la rehabilitación de lleno, que si bien la viene haciendo desde que está en la habitación, puede hacer ya una rehabilitación ambulatoria acá en el servicio de rehabilitación del hospital. La verdad que el cuadro era muy terrible desde que entró y bueno, la verdad que no podemos creer la evolución que tuvo en tan pocos días, tan buena y que una vez extubado y que se empezó a despertar, su evolución neurológica fue fantástica. Digamos, fue buena porque también fue asistido a tiempo y obviamente un equipo multidisciplinario que estuvo encima de él, eran más de 20 personas trabajando en el momento del ingreso de Gaby, trabajando a la par, médicos, enfermeros, gente de laboratorio, de rayos, de tomografía. Y bueno, la verdad que la evolución también tiene que ver con eso, una asistencia a tiempo, lo que nosotros llamamos para el traumatismo cráneo la hora de oro, de una buena asistencia del paciente politraumatizado, hace que disminuya muchísimo las secuelas y que tal vez la evolución sea mejor. Pero también hay que tener en cuenta la lesión con la que entra el paciente, no todos los traumatismos cráneos tienen el mismo tipo de lesión y se lesionan en el mismo lugar. Lo importante es que el neurológicamente está muy bien, recuerda todo, totalmente conectado, totalmente vuelve a ser el Gaby de antes. Vamos a irlo viendo con el correr de los días, en su rehabilitación y en su seguimiento, como va haciendo ya lo más finito, pero ya verlo en la habitación, sonriente, jugando con su tablet a un partido de fútbol, porque todavía no lo puede hacer por sí mismo, para nosotros es fantástico. ¿Él va a tener una vida normal si todo sale bien en esta operación que se realiza mañana? Sí, 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 la idea con la rehabilitación, que yo creo que no va a requerir demasiada, va a hacer que de a poquito vaya reincorporándose a la escuela, a fútbol y a las diferentes actividades, siempre teniendo la precaución ahora que tuvo un traumatismo cráneo grave y que tiene una plaqueta colocada. Pero lo importante de esto es tomar conciencia de que los siniestros viales generan, no siempre los resultados son como los de Gabriel, tenemos muchos niños con secuelas y también sabemos que hay muchos niños que han fallecido por los siniestros viales, hay que volver a recalcar el tema de la velocidad, del uso del cinturón, de los niños atrás, ni que hablar de la ingesta de alcohol de los que manejan y el exceso de velocidad es el que también va a hacer que la cinemática del trauma marque la evolución y el pronóstico del paciente que se ha lesionado.